¿Qué hay de nuevo pinte? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, nos encontramos aquí con Eurotroximerito 2 Estamos de regreso chicos y como pueden ver nos encontramos aquí con este Mercedes-Benz MP4 Es un Actros Motorhome y está muy hermoso chicos este Actros, me gusta bastante Y no conformes con el espacio que se ve aquí, que se ve que es bastante Tenemos en la parte de atrás otro cargamento allá atrás que es también para uso personal ahí, como se puede ver Y vamos a ver la ruta que vamos a llevar el día de hoy chicos Son como 300 kilómetros, estamos aquí en Nickel que fue la última parte que recorrimos y fue a donde llegamos Y nos vamos a dirigir hasta Murmax, que son como 300 kilómetros más o menos Me marca otra ruta diferente porque es la ruta que me marca con el cargamento que traemos en la parte de atrás Pero nos vamos a llegar hasta aquí, son como 300 kilómetros más o menos Así que vamos a darle una vez chicos, nos vamos a meter a la parte interna de este troque Activamos lo que es la camarita por aquí, parece que ya se está viendo Y antes de comenzar voy a mandar unos pequeños saludos Vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Francisco Enrique Valdés Para el amigo Luis Héctor Cañas Prieto También para Ramón Valencia También para Jeremy Martínez Para Juan Sánchez Para Cruz Cruz Para Michelle Alexis Y para Nilax1234 Y pues bueno chicos, ahí están los saludos Ya saben si quieren que les manden más saludos me lo ponen aquí en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto en un siguiente video los estaré solando Y sin nada más que decir, a ver, ahí encendemos el troque, no lo traemos encendido Listo, tenemos aquí la palanca, parece que todo funciona Ponemos los indicadores virtuales por aquí, todo funciona bien Sí, vámonos pues entonces, quitamos el freno Y vámonos porque se nos va a hacer bastante tarde aquí Y no queremos que se nos haga muy tarde por aquí Así es que hay que apresurar el paso Son que, son las 10 de la mañana Son las 10 de la mañana, así es que tenemos muchísimo tiempo para llegar de día No quiero hacer este viaje de noche chicos Así es que es por eso que siempre ponemos aquí en la mañana Para que nos alcance el día y poder hacer bien el viaje Aquí prendemos direccional Tenemos chance de pasar y vámonos Llegamos con el cargamento medio en la parte de atrás Perfecto, vamos a poner la cámara exterior para que se vaya viendo ahí Y ahí lo llevamos, mírenlo nada más Muy hermoso Ahí está chicos Nos metemos a la parte interna y vamos a empezar a acelerar aquí Porque no quiero ir demasiado despacio por estos lugares Ahí estamos Y vamos a ver a ver que nos encontramos por estos lugares de este mapa chicos A ver que nos depara esta ruta que llevamos el día de hoy Así es que vamos a ver Porque siempre nos encontramos con cosas nuevas Siempre hay nuevas cosas que por descubrir en este mapa Así es que vamos a ver a ver que nos encontramos en esta ruta el día de hoy chicos Y saben que, a ver Voy a alejar un poco lo que es la parte de la cámara Porque la verdad Siento yo que está demasiado cerca Por ahí yo creo Para que tengamos más visibilidad Ahí estamos, perfecto Ahí siento que se ve mejor Aquí, a ver, pasamos Sí pasamos, muy apresurado pero pasamos Vámonos Perfecto Y se ve que vamos a tener serias curvas por aquí Una sección de curvas bastante interesante Así es que vamos a ver a ver que tal nos va Y miren el cargamento ahí Tenemos que abrirnos un poco Vamos a ver como se comporta el cargamento Miren ahí lo llevamos Bastante bien Y ya le va costando un poco aquí Mantener la velocidad Traemos una caja de cambios chicos De 12 velocidades Y una potencia de 600 caballos de fuerza Si no me equivoco Así es que hay que meterle el acelerador a fondo Porque como pueden ver vamos en una pendiente Aquí vamos subiendo Así es que vamos perdiendo potencia ya Se nota que vamos perdiendo potencia O por lo menos No, miren Va agarrando potencia Va subiendo poco a poco Pero no se nos está rajando el troque Ahí vamos bastante bien Y ahí tenemos una patrulla Madre mía que no se va a dar hoy Y ahí vamos chicos Voy a meter aquí en mi carril Porque traemos autos en la parte derecha Y parece que nos quieren rebasar Deberíamos ir nosotros por el carril derecho De hecho Así es que bueno A ver si ahorita no me regreso a ese carril Pero creo que no Porque tenemos aquí a la patrulla Y este amigo ya no quiere rebasarme Por miedo a la patrulla Ahí vamos Traemos mucha potencia Porque el troque nos está pidiendo Bastante Y aquí tenemos el límite a 110 Madre mía que hermoso Que hermoso es cuando te ponen el límite a 110 Chicos porque le pueden meter Y aquí ya se me hace que no debemos ir a tanta velocidad Porque hay una serie de curvas Que pueden hacer que nos volquemos Ahí vamos Cámara exterior Y miren nada más Este tipo de pasillo no lo habíamos visto Y miren como tenemos ahí el cargamiento Vamos a ver que tal se comporta Es mucha velocidad ¿no? Para estas curvas creo yo O creo que no Porque si son curvas Pero son demasiado largas las curvas Así es que no pasa nada El límite está a 90 ahora Pero nosotros la vamos a meter Porque vamos en recta por aquí Ya más adelante le bajamos Aquí si ya frenamos un poco chicos Porque ya es demasiada velocidad Para estas curvas Esa curva estuvo muy peligrosa Y vamos entrando chicos Ahora por una zona un poco boscosa Miren por esta parte Nos tocó ahora como una zona muy boscosa Es una zona demasiado verde Así es que eso me gusta Me gusta ir por la naturaleza Y parece que no hay demasiado tráfico Por lo que estoy viendo Así es que nos favorece Para no llegar a pegarle A ningún auto o troque Con nuestro cargamento Que nunca lo hemos hecho Pero igual ¿no? Uy ahí pegó con algo No sé con qué El carga Creo que es la carga La que pegó No lo sé todavía Ya lo veremos más adelante Uy aquí tenemos a este amigo Que viene también Bastante cargado Con troncos Quiero pensar que trae bastante peso Porque si le va costando subir Y trae su cargamento Hasta el full Viene hasta el tope chicos De carga Así es que lo entendemos Sabemos por qué viene demasiado despacio No pasa nada Nos vamos detrás de él Y a ver si más adelante Lo podemos rebasar Porque Si Me está dando un poco de problemitas Este amigo por aquí Así es que yo creo que lo voy a rebasar A ver si podemos rebasarlo No, no podemos A ver si ya Creo que ya se puede chicos Vamos a intentarlo Y no Traemos auto allá atrás Digo allá adelante Perdón No Nos quedamos aquí En este carril Y de todas maneras Ya vamos a girar Espero que este amigo Se vaya derecho Y parece que Si se va derecho Creo que sí No Joder También va para la derecha Chicos Este amigo No lo puedo creer Va a esperar a que todos pasen Aquí anda Aquí ahora Amigo Este wey no va Ahí se me afro Creo que no hay se me afro Ahí se va metiendo Ahí se va metiendo ya Madre mía Amigo Lo que te tardaste Ahora sí Vámonos Miren otra vez golpeó ahí Creo que es el cargamento Que traemos El que golpea O no lo sé Tal vez el troque Porque está demasiado bajito Pero cuando Hacemos así como que Una No sé Como que pasamos un bache O algo Siempre golpea esto Pero creo que es el troque Porque está demasiado Bajo Chicos Y creo que vamos a ir Detrás de este amigo Aquí Porque Nada más No podemos A ver si golpea aquí Miren Sí, 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 sí Ese es el troque Miren, miren Miren como vamos aquí Con estas Miren como va la carretera Y vieron como estaba ahí Como que ondulada la carretera Estaba muy mal trabajada Ahí esa carretera Y este amigo otra vez Uy Le voy a pegar Ay amigo Ay amigo ¿Por qué te frenas así? Joder Bueno, sí Tiene razón Porque es una curva La que íbamos pasando ahí Pero se frenó demasiado Se frenó demasiado rápido Y pues Ya saben que nosotros Nosotros no traemos La intensidad de frenado Muy elevada Siempre la traigo hasta abajo Así es que me da bastante Trabajo frenar aquí Y pensaba que casi Le daba a este amigo Pero no Alcanzamos a frenar ahí Casi, casi Le rozamos ahí Pero no Y cuánto tiempo Nos queda para llegar A nuestro destino Pues no lo sabemos Porque Traemos una ruta Que no es la que debemos De llevar Así es que ni modo Uy, 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 uy Amigo, amigo Y parece que aquí Aquí parece que la carretera Está dañada Chicos Tenemos que girar Por este lado Y ahí vamos Vámonos pues Con cuidado Por aquí Con cuidado Con cuidado Con el cargamento Uy, el troque Es el que raspa Chicos, eh El troque Es el que va dando Sus raspones Por ahí Está demasiado bajito Y con cualquier cosa Va golpeando Yo creo que es la defensa La que va golpeando ahí Así es que Eso no me gusta nada Y eso que cuando Lo estaba comprando El troque Chicos Eh Vendían unas llantas Más pequeñas Y estas que le pusimos Como que levantó Un poco más el troque Y aún así Viene golpeando, eh Si les hubiera puesto Las llantas pequeñas Yo creo que Desde el principio Viene era puro Golpeteo Y golpeteo Ahí vamos Uy, uy, uy Aquí, uy Por poner la cámara Exterior Siempre nos andamos Volcando aquí Chicos Ahí casi me salgo Casi me iba ahí Al barraquito ese Pero alcanzamos A controlar bien aquí Y Uff Me sudó bastante Chicos Si pensaba Si pensaba que me iba ahí A ver si podemos tomar Una foto por aquí A ver No No quiero cambiar De perfil Quiero tomar una foto Rapidito por aquí Ahí está El logotipo De ProMods Chicos Y vamos Y vamos a ver Si nos dejan aquí Miren Casi me estoy saliendo Aquí Ya vieron Por querer tomar la foto Casi nos salimos ahí Madre Uy, perdón Por eso Todavía sigo un poquito Enfermo Y a ver Ahí estamos Ahí lo tenemos Chicos Por ahí Perfecto Ahí tenemos la foto Y ya después Tomaremos otra Y aquí Rápido Nos incorporamos Aquí Porque casi Me andaba volcando Ahí otra vez Digo Me andaba saliendo De la carretera Mejor dicho Por querer tomar Una fotografía Aquí Cuidado No puedo creer Que aquel amigo Ya nos vaya Ganando por ahí Ya va demasiado adelante Y voy a intentar Rebasarlo Porque si vamos Un poco Cuando lo alcanzamos Si vamos un poco Despacio Tenemos que ir frenando ahí Y vamos perdiendo Bastante potencia Y eso no me gusta Uy ahí Perdón Chocamos un poquito Y a ver si puedo Rebasarlo aquí Chicos Venga Vámonos Espero que sí Espero que sí Espero que no venga Ningún auto A ver si lo pasamos De ahí Casi casi ya Ahí está Perfecto Ya lo pasamos Y bien hecho Ahí estamos ya Chicos Y allá adelante Traemos otro Madre mía Lo que me faltaba Chicos Oye Vamos a entrar Aquí a dos carriles Creo Uy Uy Casi le pegaba Casi me lo llevaba Ahí ya vieron Hasta me dio Unos bajones De FPS Horribles Creo que aquí Ya me va dando Un bajón de FPS Que ni yo me lo creo No sé por qué Vamos a traerlo Aquí en la toma exterior Y me va metiendo Un lag De la hostia Uy 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 Ay Le alcanzé a pegar A aquel amigo Fuck Ahí le alcanzamos A pegar A aquel Chicos Por aquí Andar A las carreras Y cuidado Con el cargamento Aquí Uy Me está dando Unos bajones Chicos Horrible Esto Vamos a llevarlo Aquí en la cámara Exterior No sé por qué No sé si sea Por el Troque No creo Lo dudo Porque desde el principio Nos estaba corriendo Bastante bien Porque si lo pongo En la cámara Interna Miren Se baja A 25 FPS No sé No sé Por qué No sé Por qué La verdad No sé Qué esté pasando Pero bueno Ya llegamos Aquí A la ciudad Hacia el destino A donde íbamos Y creo yo Que me voy a parar Por aquí Adelante Porque si no Esto ya se va a empezar A raguear bastante No sé Por qué Vamos a tirar Aquí Y nos vamos a meter De aquel lado Ahí estamos Nos vamos a meter De este lado Chicos Miren Estaba golpeteando Ahí el El autobús Este El autobús Que estoy diciendo El troque Y vamos a parar Por aquí Chicos Porque no sé Qué es lo que Le esté pasando Y pues bueno Chicos Hasta aquí El video De hoy Espero que Les haya gustado No sé Por qué Se me está Lagueando Esto Pero bueno Vamos a pagar El motor Aquí Y pues Hasta aquí El video Chicos Ya saben Si quieren Que les manden Más saludos Me lo ponen Aquí en los comentarios Igual le pueden Picar aquí En la carita Abajo Para suscribirse Y activar La campanita De notificación Saben Que todo esto Es totalmente Gratis Igual pueden Compartir Este video Con todos Sus amigos Y en todas Sus redes sociales Para que más gente Vea este contenido Y más gente Se suscriba A este Hermoso Canal Chicos Así es que Pues bueno Nos vemos Hasta el siguiente Video Chicos Hasta luego Mis traileros Chau 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 Chau